¡No! ¡No! ¡Sí, ya! ¡Ya te gané! ¡No puede ser posible! ¿Dónde aprendiste a jugar? ¿Ya ves? Una que tiene sus secretos. Me encantan las mujeres que tienen secretos. ¿Sí? ¿Nos sentamos? Sí. ¿Sabes? Me gustas un buen. ¿Cuándo me vas a ver el sí de andar contigo? Cuando te decidas al 100. Porque quieres que yo ande contigo, pero también quieres reconquistar a tu exnovia, ¿verdad? Claro que no. Yo ya no me acuerdo. Ni la he visto. ¿Ah, sí? Porque en la universidad todo mundo me dice que no dejas de buscarla. Te juro que Selena ya no me interesa. La que me interesa eres tú. Eso de que ando preguntando por ella son puros chistes. ¡Ey, Luis! ¿Qué pasó? Te estaba buscando. ¿Dónde estabas? Le he preguntado aquí a todo el mundo y nadie sabe de ti. ¿Me encuentras en el peor momento? Ah, perdóname. No sabía que estaba siendo inoportuno. Hola. Yo soy Esteban. Y soy el mejor amigo de Luis. Hola, yo soy Abril. Un gusto conocerte. Oye, si estoy aquí es porque quedamos a vernos. Ya te encontré, pero... Si no soy bienvenido, pues... Hasta luego, Abril. Adiós, mal amigo. Esteban. ¿Qué dijiste? Este ya se fue. Pues no, ¿verdad? Vamos a empezar la fiesta. ¿Qué están tomando? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Gracias. Salud, salud. Ya, ya. Ya, ya tengo. No puede ser posible eso. Qué bonita te ves últimamente, amorcito mío. Gracias, mami. Oye, necesito que me des dinero para comprar unas cosas que tengo que pagar en la escuela. Y además, saliendo de clases, me voy con mis amigas al centro comercial y voy a comprar una ropita que me encantó. Claro que sí, mi amor. ¡Cholé! Sí, señora. ¿Vas a ver mi cartera? Porfa, está dentro de mi bolsa. Gracias, Cholé. Oye, mamá, yo también necesito que me des dinero para pagar algunos materiales y cosas de la universidad. Y pues, como ya estoy por terminar la escuela, comenzaré a dar las cuotas para la graduación. A ver, Abril, no estoy entendiendo. Primero, ¿en qué momento me dijiste lo de las cuotas para la graduación? Mamá. Segundo, falta muchísimo para que termine la universidad, como por qué tendría que estar pagando cuotas de graduación. Pero mamá, te recuerdo que no soy banco. O me ves aquí para digitarme la cuenta, mi contraseña. No, ¿verdad? Gracias, Cholé. Si te hace falta, usas la tarjeta y yo le pongo, ¿sale? Gracias, mami, te amo mil. Cuando aprendas a decirme las cosas con tiempo y que yo me organice con mis cuentas, ahí te doy dinero. Hoy no tengo. Pero le acabas de dar dinero a Viridiana y ella no te avisó con tiempo, también te lo acaba de pedir. ¿Y? A ver, ya le di dinero a Viridiana y ya no tengo más. ¿Sabes qué? Yo creo que ya mejor me voy a clases. Con permiso. Qué buena idea. Muchas gracias, mami. Oye, Luis. Eh... ¿Qué vecino? Vamos a estudiar. Espera, dime, espera. Hola. Hola. Estoy buscando a Luis, pero no sé si ya llegó a la escuela. ¿Sabes si ya llegó? No, yo voy llegando. ¿Ya le mandaste mensaje a su celular? No, pero... Pero bueno, no importa, que llegue a la hora que quiera. Oye, todavía es temprano, no desayuné en mi casa. ¿Te invito a algo a la cafetería? ¿Me acompañas? ¿Sí? ¿Sabes? Me caes increíble. Ah, mira. Ya vi a Luis. Estaba con Selena, su exnovia. Es mejor que no lo molestemos, ¿no crees? Sí. Sí, mejor no hay que molestarlo. ¿Vámonos para allá? Sí. Te voy a invitar a un chocolate con una concha con nata que vas a chuparte los dedos. Pues, este... Hoy estoy a dieta, pero... Pero sí, necesito ese chocolate y ese pan dulce y vamos. Abril, lo que viste con Selena no es lo que tú crees. No te preocupes, Luis. Ya me quedó muy claro que no eran solo chismes lo que decían mis amigas. ¿Tú de verdad quieres regresar con Selena? ¿Tú crees? Ah, y tranquilo, ¿eh? Es más, deberías de buscarla, no vaya a ser el amor de tu vida, la vayas a perder o algo. Y tú tranquilo, por mí, ni te preocupes, ella apenas me estaba ilusionando. Por favor, Abril, dame unos días en lo que soluciono mi situación con Selena, por favor. Me gustas y no quiero perderte. Mira, habla con Selena, arregla las cosas y después me buscas. Yo me voy a clase. Esteban, hola. Hola, Abril. ¿Qué crees? Estoy afuera de tu casa. Vine por ti para ir a comer. Ya comí, Esteban. Ah, ok. Bueno, entonces vine por ti para ir al cine. Hay una película que me gustaría que vieras. ¿Cómo supiste en dónde vivo? Secreto de Estado. Eh, acá te espero. No importa el tiempo que te tardes. Aquí voy a estar esperándote. No tienes permiso para tener novio. Primero tus estudios, mamacita. A ver, mamá, ya no soy una niña. Ya tengo 21 años. Además, no voy a descuidar mis estudios por andar de novia. Aparte, Miridiana ya tiene novio. Ay, ya no le dijiste nada. A ver, ¿qué tiene que ver Miridiana en esta conversación? Esto es entre tú y yo, mamacita. Sabes muy bien que no me gusta que no me digas las cosas. Que me las ocultes. Idéntico que tu padre. Te pareces tanto ahí que a veces no te soporto, ¿sabes? Pues, pues si no me soportas, entonces no sé qué hago viviendo aquí contigo. Pues sí, fíjate que a veces me lo pregunto. Tú deberías estar viviendo con tu papacito, no conmigo. Te pareces tanto ahí que tan solo con que hables, con que digas una sola palabra me pones de mala, ¿sabes? Pues ya no te preocupes, mamá. Ya no te voy a poner de malas. Bueno, ¿papá? ¿Abril? ¿Hija? Mi amor, qué gusto que me llames. Oye, ¿va todo bien? No, papá. Nada está bien. ¿Me puede vivir contigo a la casa? Claro que sí, hija, por supuesto. Sabes perfectamente que esta es tu casa. Es más, ¿sabes qué? Voy haciendo tu maleta. En este momento voy por ti. Sí, claro que sí, no te preocupes. Está bien. Tú no te vas a ir a vivir a casa de tu papá. Tú vas a vivir en esta casa. Sí me voy a ir, mamá. Ya hablé con mi papá. Se viene por mí. Voy a hacer mi maleta ahí. Ya no te voy a molestar más. Y perdóname, ¿eh? Perdóname por parecerme tanto a mi papá. ¿Por qué eres tan intensa? No, no, no. Ay, no te voy a venir. Ay, no te voy a vivir a nada. Amor, ¿qué te pasa? ¿No has probado nada? Estoy embarazada ¿Cómo? Mi amor Ese es el hombre más feliz del mundo Te amo, mi amor ¿Qué te pasa? ¿No estás contenta? Pues no tanto, Esteban Yo todavía no quería tener hijos La verdad es que estoy pensando en abortarle Yo quiero seguir estudiando No, no, no lo abortes, por favor Mira, no vayamos a hacer algo que después no vamos a arrepentir No quiero tenerlo Yo no estoy preparada para ser madre Ya pide la cuenta, me quiero ir No me siento bien Y mi mamá quiere que te lleve ahora mismo a vivir a la casa Ella necesita estar al pendiente de nuestro hijo Esteban, mira, yo les agradezco muchísimo a ti y a tu mamá Que se preocupen tanto por mí y por mi hijo Pero estoy hablando con mi papá Y sí, he decidido tener a nuestro hijo Pero yo me voy a hacer cargo de él Y entre mi papá y yo lo vamos a cuidar Pero, pero es mi mujer y te tienes que ir a vivir a mi casa Así es A tu casa A nuestra casa No a la de tu mamá Mira, Esteban, no es mala onda Pero si no me sentía segura de tener un hijo Menos de llevar una vida de casada Yo quería ir a un noviazgo duradero Pero duramos solo seis meses Mira, sí, debí de cuidarme, lo sé Pero pues también confío en ti y mira lo que pasó Y sabes que quiero seguir estudiando Terminar mi carrera Si quieres que tú y yo continuemos Vamos a tener nuestro propio espacio No quiero vivir en la casa de tu mamá Por favor, entiéndeme Pero es que Yo no tengo lana para ir a rentar a otro lugar Pues Entonces Cada uno va a seguir viviendo en su casa Como hasta ahora Y vamos a hacer algo Porque De verdad que yo sí te amo Y quiero hacer una vida contigo Vamos a hacer todo Para tener nuestro propio hogar Por favor Abril no quiere venirse a vivir a tu casa, ma Quiere que tengamos nuestro espacio Nuestro lugar Solos Pero apenas podemos pagar la renta de esta casa Aparentando que tenemos dinero Oye, ¿qué le pasa a tu novia, mi amor? ¿No te valora? ¿Sabes qué? Yo me vendría a vivir contigo sin pensarlo Porque eres muy guapo Tienes hermoso cuerpo Si yo no fuera tu padre Estaría loca por ti Perdidamente enamorada No Esa niñita No sabe lo que puede perder No, 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 no lo sabe No lo sabe Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Soy tu mamá Hace más de cinco meses que no vas a la casa, amor No me llamas Oye, yo sé que a veces soy dura contigo Pero eso no quiere decir que no te quiera Oye, ¿está tu papá adentro? Es que no quisiera encontrármelo No, no está Se fue a trabajar Bueno, estás muy escondidita atrás de la puerta ¿Por qué no me das un abrazo? Ven No, mamá No estoy escondida No estoy escondida ¿Estás embarazada? Sí Estoy embarazada Tengo cinco meses ¿Cinco meses? Para eso te fuiste de mi casa Para meterte con el primer patán que te encontraste, ¿no? No, no me salí de tu casa para eso Así te cuida tu papá, ¿no? Claro, te dejas sola Si yo no te solté las riendas Fue para que no te metieras con el primero que se te cruzara en el camino Me va a escuchar tu papá ahora mismo A ver, mi papá no tiene nada que ver en esto La papá se porta muy bien conmigo Le cuida Y me da todo Pero, pero ya la regué y salí embarazada Tu papá es un santo, ¿no? Viridiana, tu hermana A pesar de salir con sus amigos Nunca me ha salido con estas payasadas Por eso te tenía bien vigilada y controlada Seriesinita tan callada Y mira Las series y las calladas terminan siendo las peores Y no pensabas decírmelo, ¿no? ¿o qué? Sí Sí pensaba decírtelo Pero mira cómo te pones No me vas a apoyar de verdad, mamá Te voy a pedir que cuando te vayas Cierres la puerta Abril Abril Ha dejado de pensar que sí quiero vivir contigo Ver que será mi hija Pero juntos Tú y yo Porque eso de estar cada quien en su casa Pues como que no Estoy decidido a dejar la universidad Francisco, mi amigo Ya me consiguió un buen trabajo en el gobierno Así no tendré ningún problema En solventar los gastos de mi familia Comencemos a buscar un departamento para rentar Pequeño, para empezar Pero que sea solo para nosotros dos Bueno, solo para los tres No sabes lo feliz que me hace escucharte decir eso Porque entonces quiere decir que si te importo Que me amas Esteban Bienvenido a nuestro nidito de amor, mi amor Nidito de amor Aquí vamos a vivir muy felices Y vamos a ser la familia que tanto hemos deseado Con nuestra hija Nuestro tesoro, mi amor Nuestra hija Nuestro tesoro Claro que sí Sí, mamá, dime Ya te olvidaste de tu madre, ¿verdad? Mamá, ¿por qué dices eso? Si sabes muy bien que eres lo más importante en mi vida Pues no se nota No es así Y como ya tienes tu propia casa Hiciste lo que tu mujer te dijo Mamá, por favor No digas eso Tengo que hacer mi vida Sí, sí lo sé Pero para que veas que quiero tener una buena relación con tu mujer Los invito a comer a la casa Ya preparé la comida que tanto te gusta Mamá, lo siento mucho Abril no está en casa Y por eso no podemos ir a comer Se fue a ver a su mamá ¿Ah, sí? O sea, solo ella tiene mamá y tú no Te quiero en mi casa ahora mismo, Esteban Yo no me pasé cocinando todo el día para que no vengas No sé por dónde empezar Gracias por venir, hija No puedo estar mal contigo Pero he estado pensando mucho y tienes razón Eres mi hija y quiero apoyarte No dejarte sola Quiero estar cerca de mi bebé Cuando nazca y verla crecer Cuentas conmigo para todo, hija Quiero que sepas que no solamente tienes el apoyo de tu papá También tienes el mío Yo te amo a mi manera, medio rara Pero te amo, corazón Ay, mamá No sabes lo feliz que me haces Espero mucho por este momento Yo también te amo Y mucho Te ve tan linda embarazada Todo salió muy bien, hija mía La bebé está perfecta ¿Y dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Quieres estar con mi hija? En un ratito Aquí está la princesa Qué linda mi nieta Qué hermosa Mira, se parece a mí Igualita Esteban Mi nieta se va a llamar como yo Ida Sema ¿Verdad que sí te gusta, nena? Mira, sí le gusta Dijo que sí Mamá, por supuesto que sí Mi hija va a llevar tu nombre El nombre lo vamos a platicar Tú y yo, Esteban No prometas Que sí, nena, ni cha La verdad que sí Te gusta tu nombre Y ya sé Te gusta mucho, ¿verdad? Hija, aquí está tu comida Aquí está tu lechita, mi amor Hija, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hija, ¿qué pasa? Reacciona Hija, reacciona ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Reacciona Por favor, por favor, por favor Reacciona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hija? Hija, por favor, por favor Reacciona Reacciona ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé de ahora a revisarla y nadie viene a decirme nada, mamá Mi amor, ¿qué fue lo que pasó? Esteban, no sé No sé, salí a calentar la leche a la niña y cuando regresé, cuando regresé tenía los ojos así en el techo parecía muerta, parecía muerta Entonces, ¿mi hija está muerta? Ay, no sé No sé, Esteban, no sé Nadie me dice nada de mi hija Vamos a ver si no nos dice qué está pasando con mi hija A ver si a mí no me dan una respuesta Señora Su hija está bien Está fuera de peligro Ay, bendito sea Dios Gracias, doctor Muchas gracias ¿Qué es lo que tenía mi hija, doctor? No lo sabemos Pero después de revisarla y hacerle varios estudios no encontramos nada de gravedad en la niña Por lo tanto, se la puede llevar ahora mismo Muchas gracias, doctor Muchas gracias De verdad no sabe lo que fue para mí ver a mi hija como si estuviera muerta Muchas gracias Pero está más sana que nunca, señora Así que pueden ir por la niña porque ya porque ya